Luego de que se confirmara el primer caso positivo de coronavirus en la localidad de Sevilla, en el municipio cercano de Caicedonia, las autoridades extremaron las medidas de control para evitar la llegada de la enfermedad. El alcalde Carlos Alberto Orozco señaló que habrá más controles y medidas restrictivas e invitó a la comunidad a cuidarse mucho más. Que de aquí en adelante nos debemos de cuidar más. Yo he sido muy incisivo en esto y he sido muy laxo con el tema comercio. Si no nos cuidamos van a haber consecuencias y muy complicadas. Esto es tema muy sencillo. El que se cuida va a estar muy protegido y va a tener salud. El que no va a tener consecuencias muy complicadas que son la posible muerte. Advirtió que en todos los municipios vecinos ya hay casos positivos, por lo que del autocuidado de la gente va a depender que se evite la llegada del virus a su localidad. Y aquí ya, el hermano población de Sevilla, allí Córdoba, allí La Tebaida, cada vez nos vamos sintiendo más rodeados. Aquí depende la responsabilidad de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Por favor, si no hay necesidad de salir a la calle, sobre todo en el mes de junio, julio y agosto, no lo hagamos. Y si salimos a la calle, por favor salgamos con todos los elementos de bioseguridad. Ahora, más que nunca, hay que poner más cuidado. Por consiguiente, anunció más controles al sector transportador, especialmente de productos agrícolas, ya que son ellos los que más entran o salen del municipio. Aquí con la Secretaría de Salud, de ahora en adelante vamos a estar más fuertes y los vamos a estar visitando, sobre todo a estos depósitos de frutas, donde allí es donde tenemos un posible contagio. Porque viene un señor transportador de alguna de estas ciudades, tiene contacto con los que cargan la fruta o con los propietarios de estas empresas, y mire aquí lo que puede tener. Yo no me estoy inventando esto, por eso es la responsabilidad de cada uno. Anunció una campaña para la entrega masiva de tapabocas a la comunidad y los invitó a ser más responsables ahora que se avecinan tres puentes festivos consecutivos. Si nosotros podemos contener este virus, ¿cómo sería? Con aislamiento social. Por favor, yo no voy a tener ley seca, porque sería peor y la gente compraría más licor. Vienen tres fines de puentes. Ya es conciencia de ustedes. Si se van a tomar los tragos en la casa, no hagan lo que yo he visto en estos días en videos, que llegan que es que un vaso y se lo van pasando, como si la vida fuera normal. Ese es un posible foco de contagio. Si ustedes tienen que tomarse esos tragos, tómeselo con su compañera, tómenlo en su casa, pero no comparta esa vida social que teníamos antes, porque la verdad que ahora sí estamos en una alerta naranja muy peligrosa para toda nuestra ciudad.